¡Madridistas! Estamos en Alemania, estamos en Múnich, porque hoy aquí jugamos un auténtico partidazo. Hoy se juega la ida de las semifinales de la Champions contra el Bayern y si quieres ver todo lo que pasa en este día tan especial, vente con nosotros. Bueno, estoy con cuatro madridistas, ¿qué? ¿Desde dónde vienen? Madrid, Madrid capital. ¿Venid los cuatro desde Madrid? Yo de Londres. Yo de Madrid también. De Guadalajara. ¿Y es la primera vez que viajáis para vivir un partido del Real Madrid? Sí, es la primera vez. ¿Y cuántas ganas hay de partida? ¡Madrid! Mucho madridista aquí, es que al final somos muchos. ¿Cuántas ganas hay de partido hoy, de partida, lo mejor dicho? Siendo el Real Madrid siempre hay ganas. Es un clásico. Es un clásico. Es un partido de ambos del año. Yo firmo un 1-3 y claro que ganemos, por supuesto. Para mí un 3-1 para el Madrid. 3-1 para el Madrid. Gana el Madrid por diferencia de un gol. Vale. 1-4 yo creo. 1-4. Yo digo 1-2. 2-1. 1-4. B thunder1, storm. 2-4. 2-4. 1-4. 2-5. ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol!